Nueve meses Le doy gracias a Dios por haber nacido de ti Para mí eres la mujer más hermosa de todas Si pudiera volver a nacer, escogería a ti Para que seas mi madre, significas mucho para mí La flor más bonita Ahora quiero decirles a todos que Ella es mi madre Con su mirada tan tierna y su sonrisa tan brillante Sus cabellos hondeados son suaves Así es mi madre Con su dulce aroma llena mi alma de alegría Madre, te quiero tanto, tanto Estoy agradecido por todo el amor que me has brindado Mi madre Te llevo muy dentro de mi corazón Jamás olvidaré tantos desvelos por cuidarme En momentos de angustia y dolor Solo tú me entendías Tus abrazos y caricias me traían la calma Cada vez que me tocaba la enfermedad Cada vez que me tocaba la enfermedad o la tristeza Siempre estabas ahí dispuesta para consolarme Si pudiera volver a nacer, te escogería a ti Para que seas mi madre Para que seas mi madre Significas mucho para mí La flor más bonita Ahora quiero decirles a todos que Ella es mi madre Con su mirada tan tierna y su sonrisa tan brillante Sus cabellos hondeados son suaves Así es mi madre Con su dulce aroma llena mi alma de alegría Madre, te quiero tanto, tanto Estoy agradecido por todo el amor que me has brindado Mi madre Te llevo muy dentro de mi corazón Jamás olvidaré tantos desvelos por cuidarme Llegará aquel día En que Dios decida llevarte Pero mientras tanto cuidaré de ti Hasta el último día Oh, te extrañaré Cuando te vayas Pero tengo la esperanza Sé que en el reino de Dios estarás Oh, allá en el cielo Yo te volveré a ver Y juntos cantaremos Aleluya por la eternidad Ella es mi madre 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 Gracias.